Bueno y por su parte el Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional realizó su 35ª Convención Nacional donde el Consejo recibió el respaldo absoluto para decidir sobre pactos, coaliciones y alianzas electorales. En un ambiente de fiesta y unidad, los convencionistas del FMLN recibieron al candidato presidencial Hugo Martínez, al secretario general Medardo González y al presidente y vicepresidente de la República. La 35ª Convención Nacional del FMLN inició con 579 convencionistas, en un total de 922 que están facultados para integrar la Convención Nacional. El evento se realizó luego de las elecciones internas, el cual reiteró el secretario general del FMLN, Medardo González, dejó al partido más fortalecido de cara a las elecciones presidenciales del 2019. Que todo este proceso interno que llevó a la elección del compañero Hugo Martínez como nuestro candidato presidencial ha fortalecido la unidad de nuestro partido. La Asamblea General Extraordinaria busca, entre otras cosas, dar cumplimiento al artículo 26 de los estatutos del partido, en el que se somete a consideración de los asambleístas para que el Consejo Nacional sea facultado para establecer pactos, alianzas y coaliciones de cara a los comicios presidenciales de 2019. Esto va en consonancia con nuestra vocación democrática y pluralista y a la necesidad de sumar fuerzas, sumar voluntades, sumar pueblo para impedir que retorne el neoliberalismo y la corrupción. El secretario general del FMLN llamó a la militancia a cerrar filas y unir fuerzas para concretar un tercer gobierno presidencial. Nuestra invitación se extiende a aquellos que, por confusión o por desesperación, se alejaron momentáneamente del proyecto del FMLN por seguir proyectos personalistas, escuchando cantos de sirena. Nuestros brazos están abiertos para un gran reencuentro de todas y todos los que queremos un futuro mejor para El Salvador. Tanto el secretario general como el candidato presidencial del FMLN aseguraron que lucharán junto a las organizaciones sociales y laborales para evitar que se privatice el agua. Por eso debemos de ser los primeros en estar a la par, hombro a hombro con la población para luchar contra la privatización del agua, compañeros y compañeras. El aspirante presidencial sostuvo que se debe lanzar una gran ofensiva política junto a todos los sectores progresistas, democráticos y revolucionarios. Y cuando hablamos de casa por casa, no me estoy refiriendo a dejar un volante debajo de la puerta de una casa. Me estoy refiriendo a que cuando ustedes llegan a una casa, no salgan de ahí sin haber convencido al menos a un miembro de esa familia, de esa casa. Hugo Martínez pidió una entrega total para hacer una campaña diferente, con mayor profundidad y una intensa entrega. El candidato presidencial también dio a conocer cómo se está formulando el trabajo político partidario de cara a las elecciones. Respecto al programa, le he pedido a Gerson y a otro grupo de compañeros y compañeras que me colaboren en la elaboración del programa de gobierno. Tradicionalmente, la jefatura de campaña la ha asumido durante todas las campañas anteriores el secretario general del partido. Nos alegra y nos enorgullece que el candidato que no fue electo es el coordinador del programa de gobierno del candidato que fue electo. El 3 de febrero de 2019, el FMLN buscará hacerse por un tercer gobierno de la república con Hugo Martínez como candidato, pero con la amenaza del bloque de derecha de una posible privatización del agua desde la asamblea legislativa, además del retroceso en los programas sociales.